Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Nuevamente estoy con ustedes como cronista de la ciudad de San Juan de los Lagos para presentarles una pequeña cápsula para este mes en el que debemos nosotros tener un valor mucho, muy importante que es la entrega y la entrega a todos los demás porque acuérdense que no podemos vivir aislados. En esta ocasión quiero hablarles sobre algunas efemérides, algunos acontecimientos que debemos nosotros tener presentes en este mes de noviembre. Inicio con el día 5, pero de 1912. Nos dice que siendo gobernador del estado, don José López Portillo y Rojas, se termina un jardín que es muy importante para nosotros en San Juan, que es el jardín del hospital. Ese jardín del hospital llevó por nombre Jardín Jiménez, Jardín Ramón Corona y posteriormente ya a mediados de 1950 se le llamó el Jardín de Hidalgo. El día 11 de noviembre de 1923, el Santuario de la Virgen de San Juan, que es ahorita nuestra Catedral Basílica, es elevado a la categoría de colegiata y se exigía, se obligaba que esta colegiata tuviera un cuerpo de canónigos, una mesa capitular y un abad. Y en este caso el primer abad de ese tiempo fue don Gonzalo Ornelas Ruiz. Para el día 7 de noviembre de 1926, el subteniente del Ejército Federal que habitaba aquí en San Juan de los Lagos, Marcos Coello, provoca un zafarrancho a un joven que traía en su sombrero el letrero de Viva Cristo Rey, empezó a golpearlo con su fuete de caballo. Una de las fonderas de ese tiempo lo acuchilló y él fue a morir precisamente allí en la plaza principal. Este hecho fue muy importante, ¿por qué? Porque un año después, si ustedes recuerdan, antes fue hecho prisionero San Pedro Esqueda, un ilustre sanjuanense, un sacerdote sanjuanense y murió asesinado el día 23 de 1927 en Teocaltitán de Guadalupe y sus restos ya los tenemos nosotros aquí en su templo. Pero este acontecimiento es importante como consecuencia quizá el inicio del movimiento de la Revolución Cristera aquí en San Juan de los Lagos. Para el día 10 de noviembre de 1960, fallece un personaje sanjuanense, pero en el seno de la UNESCO, allí en París, en Francia, el escritor político y diplomático, el doctor Pedro de Alba. También para el 11 de noviembre de 1913, regresamos en el tiempo, las religiosas que atendían a los enfermos en el hospital civil, las siervas de los pobres, llegan a San Juan de los Lagos, la recibe el párrago, el señor Pardiñas, pero desde el 8 de diciembre del año de 1913, estaban estas mojitas aquí en San Juan de los Lagos. Otra fecha importante que debemos tener presente, el 18 de noviembre de 1912, nace el sanjuanense músico, periodista y diplomático, Gustavo Arturo de Anda Pedrosa, que era hijo de don J. Guadalupe de Anda y nieto de Silverio de Anda, y su madre era doña María de Jesús Pedrosa. El día 30 de noviembre de 1732, se bendice y coloca la primera piedra para el tercer santuario de la Virgen, que es ahora nuestra Catedral Basílica, y la bendice y escoge el terreno el señor obispo don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes. Para el día 21 de noviembre de 1769, 37 años después, se termina el templo sin torres y precisamente el señor obispo don Diego Rodríguez de Rivas y Velasco ordena que sea trasladada la imagen de la parroquia de San Juan Bautista a lo que fue su tercer santuario, que es ahora la Catedral Basílica. Y en ese mismo año, el 30 de noviembre, se bendice el santuario. Pues esos son, amigos de San Juan TV y de María Visión, los acontecimientos que tenemos en cuenta este mes de noviembre.